Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir y cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta, no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política. Porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado mil inversiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida. En suelo español, en la Sala Vid. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero, en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles. Ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y, por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a cuatro millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proietarras.